Y no era truco, para todo el México, por nuestro tibarra viva ¡Arreviejo! Todos los días me acuerdo de ti, cuando despierto y me levanto, solo pienso en ti Nada me importa, si es solo un sueño, si soy tu dueño, y en ese sueño no despertaré Sueños de un tonto soñador, cuando son sueños por amor ¡Alex Rodríguez! ¡Vaya niño! ¡Y ese soy el destino! ¡Vaya tíojo! ¡Vaya salvo para Betty Hernández! ¡A toda la familia de burro! ¡A Jenny D'Arvoiga! ¡Oye Marcoquito! ¡Oye Juan Manuel! ¡Eso! Todos los días me acuerdo de ti, cuando despierto y me levanto, solo pienso en ti Nada me importa, si es solo un sueño, si soy tu dueño, y en ese sueño no despertaré Sueños de un tonto soñador, cuando son sueños por amor Mario Mario Me gusta Me gusta Gracias por ver el video